¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de hoy, jueves 30 de julio del 2020. Número 5. Los líderes de las compañías tecnológicas más poderosas del país como Facebook, Google, Amazon y Apple fueron citados al Congreso y testificaron ante la Comisión Judicial de Congreso. Los legisladores le preguntaron durante varias horas sobre sus prácticas aplicadas para la competencia comercial. Número 4. Hoy se realizan los actos funerales del líder de derechos civiles, John Lewis, con la presencia de tres presidentes estadounidenses como Obama, Clinton y Bush. Los honores serán en la Iglesia Bautista que alguna vez dirigió el reverendo Martin Luther King Jr. Número 3. Un juez federal bloqueó la ley de carga pública establecida por el gobierno hasta que no finalice la emergencia de salud a causa del coronavirus. El proyecto fue aceptado por la mayoría en el Senado. Número 2. Y sigue avanzando la cura. La Administración de Medicamentos y Alimentos se evalúa emitir una autorización para uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 que ya entró en fase avanzada. Y la número 1. El asesor científico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, alertó sobre los estados Ohio, Tennessee, Kentucky e Indiana que deben atender pronto los nuevos casos del virus o si no, podrían salirse de control en tan solo semanas. Ahora sí, usted está muy bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. Gracias. 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 Gracias.